Me agrego a esta gran cobertura de la final de la UEFA Champions League aquí en Milán y la estamos pasando sensacional acá fuera del estadio. Miren, aquí hay mucha gente del Real Madrid. ¿De dónde vienes? De Toluca. De Toluca. ¿Por acá cómo estás? ¿Cómo te llamas? Amaya. ¿Madridista también? Aurora. Aurora. ¿Y por acá el papá orgulloso venga? Rafa. ¿Y por acá de Colombia a quién le van? Al Atlético. ¿Por qué al Atlético? ¿Y qué pasó con James? No, James, no. Falcao, Falcao, fue el Atlético y ya. ¿Cómo esperan el partido? A ver. Partido cerrado, pero al final yo creo que se lo lleva el Madrid. Muy bien. ¿Y el Atlético por acá? ¿Qué piensas? No, el Atlético gana 1-0, gol de Torres. ¿De dónde eres? Colombia. ¿De Colombia y por acá? De Madrid. ¿De Madrid? ¿Al Real? Al Real Madrid, por supuesto. Muy bien. Pues está muy dividida la afición. Pero lo que sí he de decir es que vengo de la Piazza del Duomo y la verdad de las cosas es que los del Atlético como que están más juntos, cantan más, vienen más animosos. Creo que sienten que viene la revancha. Pero bueno, es un duelo de aficiones maravillosas entre uno de los equipos más grandes de la historia y, por supuesto, el Atlético de Madrid. Uno de los equipos también, yo diría, más sufridos. Y miren que yo sé de equipos sufridores. Regreso con ustedes. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos al rato.